En Madrid hay un barrio que hoy conocemos como Malasaña, pero que se llamó Barrio de Maravillas. Y aquí, en el número 18 de la calle Manuela Malasaña, vivió una escritora maravillosa, María de la O. Lejárraga. Había nacido en La Rioja en 1874, pero a los cuatro años llegó a vivir a Madrid. María, ¿cómo llegaste a Madrid? Mi padre era médico y fue destinado a Carabanchel, y en este barrio crecí. A los 20 años me gradué como maestra, y trabajé en la Escuela de la Plaza del 2 de Mayo. El barrio entonces era muy pobre, y convivir con la pobreza hizo que me comprometiese con los más desfavorecidos, y entre ellos, con la lucha de las mujeres. En 1900 se casó en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, con Gregorio Martínez Sierra. Escribió muchas obras de teatro, pero como Gregorio era el director de la compañía del Teatro Lara, las obras las firmaba y las registraba él. Y en los estrenos era él quien salía a saludar. Exiliada argentina tras la guerra civil, se separó de Gregorio, y cuando éste murió, sin derechos sobre sus obras, comienza desde cero, firmando como María Martínez Sierra, para poder sobrellevar decentemente lo que le quedara de vida. Comunidad de Madrid